Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les traigo las últimas novedades de Walt Disney World. Este primero de octubre, Walt Disney World y Magic Kingdom cumplen sus jóvenes 50 años. Este festejo es tan importante que han creado nuevas experiencias para los cuatro parques temáticos. Ya está todo listo y Walt Disney World nos espera. Y para ello ha lanzado esta invitación con este video publicitario. ¿Qué te parece? ¡Nos vemos en Magic Kingdom! A la celebración de Walt Disney World 50 de octubre. Cualquier consulta que tengas o dudas, puedes comunicarte conmigo. Como agente de Disney Universal te puedo asesorar y ayudarte a planificar. Sabes que este servicio es totalmente gratuito y podemos ayudarte a conseguir las mejores promociones y ofertas. Así que no dudes en consultarme. Y aquí, luego del video sobre el final, te dejo todos los datos. Con gusto los asesoraré. Y bueno, además de eso, si contratan conmigo podrán tener regalos especiales. Como el Disney Memory Maker y el Universal Orlando Resort. El pack de fotos de My Universal Photos. Entrada temprana a Volcano B y al Mágico Mundo de Harry Potter. Además, recibirán un voucher de descuento para utilizar en Lake Buenavista Factory Store. Y sumarán importantes descuentos a su compra. Nos vemos pronto con más novedades. ¡Viaje bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!